Aquí en esta parte de Lowe's es donde encontramos las orquídeas. Para las personas que querían saber dónde están las rocas, venía a mostrarles dónde conseguí el musgo y las rocas aquí en Lowe's, pero bueno, voy a aprovechar para compartirles esta belleza de orquídeas de tierra. No hay muchas orquídeas hoy, esta parte es de orquídeas y ahí en esa parte está todo lo que son el sustrato, canastas, el musgo, que muchas personas no encuentran y me han escrito que dónde conseguir el musgo. Mire, todo eso es musgo. Ese es musgo para las orquídeas, es musgo asanco. Ahí están las canasticas, los ganchos, los sustratos, corteza de árbol, carbón. Ah, y vamos a ver dónde están las rocas. Ah, pero antes de mostrarles dónde están las rocas, miren esta belleza de bandas. Miren esta preciosura. Son un poquito costosas, esta cuesta 36 dólares. Por allá hay otras orquídeas de tierra para cultivar en tierra, en macetas. Son estas. Miren este color tan precioso. combinado, amarillo como con, como con púrpura. Miren esta preciosura de bandas. Tienen bajo polisombra y les da casi todo el día el sol, pero filtrado por esas carpas. He tratado de conseguir una de estas orquídeas blancas y no encuentro. Siempre encuentro solo amarilla y púrpura. Y esas tengo ya en la cara, así que necesito una blanca que no he podido conseguir. Bueno, ahora sí vamos a ver dónde encontramos las rocas. Todo lo que se llama el jardín. En casi todas las tiendas estas del lado, en la parte de atrás hay una sección donde se encuentra todo lo que son rocas. Cementos, baldosas. Aquí está todo lo que son rocas, miren. Ahí hay hasta arena en bolsa. Esas son rocas, harina. Piedras de río. Piedras de río de construcción. Por aquí. Estamos buscando las piedras volcánicas. Dentro de estas deben de haber piedras volcánicas. Aquí están. Hay muchas personas que no las encuentran y me han escrito que dónde conseguí las rocas volcánicas. Pues en las tiendas de LOV se encuentran todo este tipo de rocas. Y miren como pueden ver. Aquí estos son los paqueticos de rocas volcánicas. Puestan 5 dólares con 68. Así que yo me voy a llevar un paquete. Porque me gusta mucho cultivar con este tipo de rocas que me ayudan para el drenaje de las orquídeas. Así que me llevo un paquetico de esos. O me llevo uno y un paquete de musgo. Pero aparte de eso también en esta sección también podemos encontrar el mulch. Este mulch que yo les he colocado y les he compartido para las rocas. Para darles humedad debajo de las rocas. Donde están cultivadas las orquídeas es este mulch. Aquí toda esta sección. Todo eso, todo eso es mulch. Esos trocitos de madera que yo les he compartido. Ahora en estas secciones de LOV es donde uno encuentra las plantas de descuento que están aquí. Todas estas están marcadas. Las de 2 dólares quedan en 1 dólar. Las de 2 dólares hasta 4.99 o 5 quedan en 2 dólares. Y aquí a veces encontramos plantas como helechitos y cosas así para combinar con las orquídeas. Pero pues yo en este momento no voy a llevar. Solamente estoy mirando a ver si hay orquídeas porque a veces colocan las orquídeas aquí. Miren, por ejemplo aquí hay una de tierra que está muy maltratada. Está podrida. Esta no sirve ya. No sirve para nada. Esta orquídea está completamente podrida. Bueno, en esa sección no hay orquídeas a veces. Pero ahí hay otra sección donde hay orquídeas en descuento. Aquí hay otra sección de orquídeas. Aquí ya hay estendrobios. Ah, también hay fanealoxis. Pero yo no compro de estos de endrobios. Yo siempre compro de los que están en descuento. Hay que aprovechar las promociones a veces. A veces ponen los descuentos de las orquídeas aquí. En esta sección. Vamos a ver si hay. Ponen, digamos, las orquídeas que están maltrataditas. Aquí las podemos ver. Mire, también tenemos el mismo sign que está en el otro lado. El precio de las plantas, digamos, la que cuesta 2 dólares, si está maltratada, la dejan en un dólar. La que cuesta de 2 dólares a 4.99 costaría 2 dólares. Y esta quiere decir que las de 5 dólares hasta 9 o 10 dólares costaría 4 dólares. Y las de 10 dólares a 7 dólares quedarían. Así que estas son las orquídeas que encontramos aquí en descuento. En esta parte, en esta sección. Mírenlas cómo están deshidratadas, maltrataditas. Entonces, dependiendo el precio, así es el descuento. Por ejemplo, esta de 20 dólares, que está echada ahí con el lápiz rojo. Esa quedaría de 20 dólares. Quedarían 10 dólares. Estas que son las que yo les he compartido a veces, que son de 9.98, quedan en 4 dólares. Así que en esta sección es donde encontramos las orquídeas. Les quería compartir para las personas que a veces no saben en qué sección o en qué parte buscarlas. No están, no están listas con las otras orquídeas, sino que están separaditas. Las orquídeas buenas están aparte y las que están en descuento están en otro lado. Entonces, busquen la sección de descuentos de Clarence y ahí las encuentran. Miren, todas esas son orquídeas en descuento. Aquí ya lo que hay son cactus de Navidad, esos que llaman de Navidad. Aquí hay orquídeas, más orquídeas. Todas están bastante tristes, miren las deshidrataditas. Bueno, eso era todo por hoy. Eso es lo que les quería compartir de aquí, de las tiendas de Lowe's. Donde encontrar lo que son. Ah, mire, aquí también en esa sección está todo lo que se llama los abonos para las orquídeas. O sea, al finalizar están, pero pues no puedo compartir el nombre porque no estoy autorizada, pero ahí encuentran todo lo que son fertilizantes para orquídeas. Por todo esto están los fertilizantes. Felicidades para todos. Nos vemos en un próximo video.